Tres años después de su divorcio con Song Hye-kyo, el protagonista de Vicencio y Descendants of the Song confirma su reciente relación. La agencia del artista proporcionó más detalles sobre su romance. Los medios coreanos informaron que el famoso actor Song Jong-ki ha comenzado una nueva relación. El actor, quien tuvo una de las bodas y divorcios más vistos del país, ha confirmado su primera pareja tras separarse de la estrella surcoreana Song Hye-kyo. El 26 de diciembre, la agencia de Song Jong-ki, Haishem Studio, confirmó que el actor está saliendo con una mujer británica. Más temprano en este día, se informó que Song Jong-ki presentó a su novia a los miembros del personal en la conferencia de prensa celebrada el día 7 en Singapur. También se informó que la novia del actor no es una celebridad y que los dos se conocieron a través de un amigo en común el año pasado. La agencia pidió abstenerse de hacer especulaciones sin fundamento ya que solo pueden confirmar el estado de la relación en este momento. Después de romper con Song Hye-kyo, Song Jong-ki ha estado involucrado en muchos rumores de romance, ya sea con Jong-jo-bin o Kim Tae-ri. Recientemente, el actor fue fotografiado con una mujer desconocida en el aeropuerto. Sin embargo, los medios coreanos no intervinieron para aclarar. A pesar de estar en público, el actor se mostró muy atento con la misteriosa mujer y la mantuvo cerca. Los conjuntos blancos a juego de la pareja despertaron aún más sospechas. Los fanáticos se enteraron de que ella también asistió a la boda de un amigo de Song Jong-ki en Bali. Aunque la mujer usa una máscara, es fácil para los espectadores ver sus prominentes rasgos occidentales. El actor aún no ha tomado una decisión al respecto.